Se acabaron las dolorosas y tediosas sesiones de fisioterapia. Gracias a la tecnología y a la realidad virtual, ahora es posible reducir a la mitad la recuperación de pacientes con problemas y lesiones de mandíbula. La función social de la tecnología no tiene límites. De hecho, puede mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con dolor crónico en la mandíbula. Uno de los que nos limita la recuperación de esa mandíbula es que el paciente no quiere mover la mandíbula o no quiere hacer esfuerzos porque tiene miedo. Entonces, ¿qué nos beneficia la radio virtual? Que cuando tú te metes en las gafas y te metes en el juego, estás como en otro escenario que no es el real. Tienes que hacer el movimiento funcional de la mandíbula, pero te estás atendiendo a lo que se llama el foco externo. Esto hace que el cerebro olvide por un momento el dolor que siente en esa zona del cuerpo y se centre en la motivación que supone conseguir el objetivo del juego. Y así nació Virtual Physio. Se nos ocurrió la idea porque hay un montón de pacientes con dolor en la articulación temporomandibular y desgraciadamente en este tipo de articulación la batería de ejercicios que tenemos para trabajar con ellos es mucho más corta que en otro tipo de articulaciones. Entonces, desarrollamos un software en el cual el paciente, cuando lo mira, tiene que comer la fruta que le va viniendo. Entonces, ya está haciendo el ejercicio funcional y además tiene que también deletrear las letras que le van viniendo en un espacio que es el de la radio virtual, que lo que hace es que el paciente no esté tan centrado en ese miedo, en esa kinesofobia o en ese dolor que tiene. Pero, ¿cuál es el principal objetivo del uso de esta técnica de realidad virtual en el campo de la fisioterapia? Cuando el paciente llega, lo primero que hay que hacerle es una historia clínica como a cualquier otro paciente en el cual nosotros, en base a un razonamiento clínico, determinamos cuál es el tejido que está lesionado, cuál es la movilidad que le hace falta, qué músculos tenemos que trabajar, qué ejercicios al trabajarlo mejora la sintomatología del paciente. Con todo eso, nos marcamos una serie de objetivos, una estrategia terapéutica en el cual incluimos la radio virtual para trabajar esos objetivos que nos hemos planteado, como ganar movilidad, ganar fuerza, diminuir su miedo, diminuir su dolor, todo para que el paciente gane funcionalidad. Y a lo que se enfrenta es a un videojuego por fases que le permite adquirir un poco de control sobre la evolución de la recuperación de su lesión. El paciente, cuando va a realizar la radio virtual, le colocamos las gafas, que son las gafas Oculus Quest, que es un sistema que no necesita cables, con lo cual nos facilita mucho lo que es la movilidad. Y entonces activa un juego, que es el FitJow, que es el software que nosotros hemos desarrollado. Y el juego consta de cuatro fases. El paciente lo que tiene es que comer la fruta que le va viniendo y también le hemos incluido otra serie de elementos interactivos para que no esté tan centrada la mandíbula, como es golpear unos champiñones, que se tiene que agarrar una liana... Un proyecto muy completo que permite además trabajar otras partes del cuerpo, como los brazos o el cuello, íntimamente relacionados con la patología que sufre el paciente. Cada fase es un objetivo. Va abriendo más, las frutas se van volviendo más grandes, va viniendo con mayor rapidez... Entonces, el paciente va evaluando por sí mismo su mejora, porque el dolor es un sistema muy subjetivo y a lo mejor el paciente en un momento dado puede decirte, es que no noto mucha mejora, pero luego va haciendo el juego y cada vez lo va haciendo mejor, ¿no? Ahí tiene una medida de referencia en la que puede evaluar cómo va mejorando. Además, esta opción de rehabilitación permite continuar con el tratamiento desde casa. El principal objetivo es que el paciente pueda hacer ejercicios aquí con nosotros sin centrarse tanto en su dolor, pero que además, como el dispositivo, tenemos una versión móvil que también el paciente pueda hacerlos en su casa. De tal manera que cuanto más lo trabaje, más rápidamente va a llegar la recuperación de esa articulación, de esa fuerza, de esa movilidad y que el paciente poco a poco vaya haciendo su vida diaria, que vaya hablando durante más tiempo, que vaya comiendo cosas más duras. Y esto hace que este sistema esté despertando cada vez un mayor interés, tanto por los profesionales como por los pacientes. Yo llegué aquí a través de mi dentista, por la seguridad social, llevaba muchos años tomando diazepam, no me daban solución, la verdad, mi movilidad de la mandíbula reducía y cuando llegué aquí, la verdad es que me ayudó muchísimo, porque con todas las terapias que me ha hecho y demás, tengo una movilidad que no tiene comparación con la que tenía antes y la verdad es que estoy súper contenta. Es una sensación rara porque te estás divirtiendo, pero estás haciendo ejercicio a la misma vez. Además, desde Virtual Physio no descartan utilizar la realidad virtual para la recuperación de lesiones en otras partes del cuerpo. Esta es la primera piedra de un proyecto grande en el que queremos englobar a todas las patologías que tenemos para la fisioterapia y de hecho estamos utilizando las Oculus Quest con videojuegos para trabajar otro tipo de articulaciones y el paciente pues lo que obtiene es que lo que hemos dicho antes de la motivación, de la superación, los videojuegos también tienen un poco de liberación de dopamina, que es un neurotransmisión en el cerebro que te genera como placer, ¿sabes? Y nos está viniendo muy bien para la adherencia al ejercicio. Un proyecto muy ambicioso que ofrece a los pacientes una experiencia única y eficaz para poner fin a su dolor crónico. ¡Suscríbete al canal!